El próximo Rally Maya se efectuará en el mes de mayo del 2024 y ya con la ruta trazada se espera la participación de 120 vehículos en un recorrido de más de 1.200 kilómetros. Lo destacable es que parte de lo recaudado en este evento se destina a sucesiones civiles. Benjamín de la Peña, CEO y fundador de Rally Maya, comentó que son las grandes empresas y patrocinadores que se interesan por ayudar. Gracias a toda esta labor que hemos estado haciendo se han acercado muchas asociaciones y desde luego yo analizo, veo, platico si están en el orden fiscal y todo eso porque es medio delicado tocar estos temas en el aspecto de que estén en orden en el gobierno. Entonces en esta ocasión vamos a ayudar a una asociación de aquí de Cancún que se preocupa mucho por las niñas violadas y por las niñas embarazadas y las madres, niñas madres. Entonces esa va a ser la participación de Rally Maya el próximo año. Benjamín de la Peña comentó que actualmente están buscando beneficiar a asociaciones que ayuden a niños y niñas con cáncer, así como a niñas que han sido violentadas sexualmente o adolescentes embarazadas. Y este año ayudamos a la asociación de niños con cáncer terminal que más o menos se recaudó más de un millón de pesos para ellos que eso a mí me dio mucho gusto y así sucesivamente en años anteriores con los niños con síndrome de Down, con los autismos, un promedio de 500 mil pesos. El fundador del Rally Maya comentó que en ocasiones es bastante complejo beneficiar a alguna asociación ya que tienen que verificar que estén en regla y que acrediten que son asociaciones civiles sin fines de lucro, con el objetivo de evitar desvíos de recursos. Con imágenes de Diego Pech, informo para Notivision, Víctor Salazar.